Hola compas, ¿cómo están? Casos extraños que parecieran ser sacados de novelas terroríficas se manifiestan todos los días de diferentes maneras. Solo basta prestar atención a pequeños detalles fuera de lo común, que pueden ser el indicio de que algo que no podemos ver, pero si percibir, se encuentra justo frente a nosotros. En este día te traigo, sucesos paranormales, captados en video. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones, para más contenido así. Comenzamos. Tras el continuo desorden de esta cocina, una cámara de vigilancia mostró a los dueños lo que temían. Así como existen coleccionistas de figuras de acción, artículos ostentosos o cosas de gran valor. También existen personas que encuentran fascinante lo macabro, terrorífico o siniestro. Es así, que el atesorador que está haciendo el video, estaba mostrando a su audiencia, su increíble colección de muñecos de terror. Pero sin que éste se haya percatado, en un fragmento del video, observamos, como una muñeca, mueve sutilmente su brazo. Aludiendo, a que algo oscuro, puede haber ocupado su espacio, en este plano. ¿Por qué quedara? Son. 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 La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. Decidió revisar la filmación de la cámara de vigilancia. A los pocos minutos notó como al parecer un aura fantasmal podría ser la causante de estos sucesos muy extraños. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. La chica que vemos en la filmación tras desmayarse y no recordar nada de lo ocurrido. Y de lo que estamos seguros es que algunos pueden llegar a representar una verdadera amenaza. Si este video te gustó no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Suscríbete al canal!